Gracias por ver el video. Tu diestra me sostiene, los que buscan mi alma para destruirla, y ganan los ánimos de la tierra. Hacen correr su sangre con el filo de la espada, son presas de los chacales. El rey se negocija en Dios, el que cura por él es alabado, pues cerrada está la boca de los que dicen mentiras. Que seamos fieles por los ángeles y los niños, y ni caminos al vencedor de la muerte, os salen las alturas. Si hoy tu rey tu Cristo montado en un burrito entra en ti, viene a terminar con el error de la idolatría y el tumulto de las naciones, para que todos canten. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. ¿Por qué os estremecéis naciones, sacerdotes hipócritas, porque hacéis proletos vanos? El que los niños aclaman es el Dios sin igual, cantad con ellos. Bendigamos al Señor, bendigamos al Señor, os salen las alturas. ¿Por qué ponéis en nuestro camino piedras de escándalo, rebeldes impotentes? Os apresuráis para verter la sangre de Cristo, pero Él resucitará, cantad con los creyentes. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. Si hoy, deja tus cadenas, el que despertó a la salud del infierno impotente, te ha liberado. Sal de la ignorancia y por la sangre divina renueva a tu pueblo proclamando. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. Montañas y vertientes, hace trotar una alegría más penetrante que el aceite. Árboles verdes, jóvenes y toda la raza humana. Aplaudidas, reyes de belleza incomparable que está mostrado en un burrito. Él entra en triunfo para reinar por los siglos y la iglesia canta. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. El Señor siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Por un orden admirable de su providencia. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. Bendigamos al Señor, os salen las alturas. Te celebran los coros de los ángeles en lo alto del cielo, el hombre y toda la creación con cánticos de alabón. Gloria y alabanza y honor a ti, Cristo Rey y Redentor, los niños se callan, oh, salen al vencedor. Es el Señor Sabaoth, el Cristo victorioso, ha resucitado a Lázaro y viene a combatir la muerte y resucitar a los muertos. Es Él, Jesús, el Rey de gloria, a Él el reino en los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te invoca que tu misericordia descienda con abundancia sobre nosotros, bendice a tu Iglesia y haz que llevando estas palmas y estos ramos vayamos al encuentro de Cristo y entremos en el gozo eterno de su resurrección. Él que siendo Dios vive y reina contigo y el Espíritu Santo en los siglos de los siglos. Amén.